El jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Ulises Yaya, hizo un llamado a los jueces y juezas, así como a los trabajadores de este poder del Estado, a sumarse a la campaña Aliados por un Sueño y donar sangre y plaquetas en favor de los niños y niñas con cáncer. Tenemos que ser solidarios, tenemos que hacernos sentir que no solamente hacemos judicatura o servimos en la parte donde estamos sirviendo del Poder Judicial, sino que también somos parte de una comunidad y si la comunidad nos necesita, ahí estamos. Esta invocación la realizó en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, luego de acudir con parte del equipo de la OCMA a donar sangre y contribuir de esta manera al tratamiento de los menores que padecen cáncer. Resaltó que con la donación de sangre que realizan, se extraen glóbulos blancos, rojos y plaquetas y con ellos se puede ayudar a salvar la vida de por lo menos tres niños. Con cada donación de sangre se extraen glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas y con ellas podemos ayudar a salvar la vida de tres niños, con cada donación. Miren ustedes qué importante, por eso colegas magistrados, colaboradores, acudan a esta campaña que es muy importante. De esta manera la OCMA se sumó a la campaña iniciada por el Instituto Nacional de Salud del Niño, también promovida por el presidente del Poder Judicial, Javier Arevalo.